Me has herido y la sangre de esta herida goteará sobre tu piedad sin cesar algún día. Sentirás en carne propia la maldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengadora o justiciera por tu mal, te desprenda golpe a golpe el sufrimiento. Cuando estés en el momento en que el golpe duele más, en carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que más te vas es quien te hieres. Este será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor. Porque algún día con la misma ruin manera con que pagan los que pagan mal, te pagarán. Me has herido y la sangre de esta herida goteará sobre tu vida sin cesar algún día. Sentirás en carne propia la maldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengadora o justiciera, por tu mal te devuelva. ¡Golpe a golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más! En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hieres. Será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor. Porque algún día con la misma ruin manera con que pagan los que pagan mal, te pagarán. ¡Muchas gracias!